El turno de la pregunta de Miriam Bregman, la respuesta de Juan Schiaretti. Usted estuvo con Menem, después con Macri y ahora está coqueteando con Milley. ¿Ese es el futuro que le promete a cordobeses, cordobesas y a todo el país? Yo fui el funcionario que hizo el primer tratado en Mercosur junto con Celso Amarín, canciller de Lula en Brasil. Fui también el funcionario que hizo el régimen automotriz para que vuelvan las automotrices que se han ido de Argentina. Y también le di posibilidad de gobernabilidad tanto a Macri y los quineristas me acusaron de macrista como le dimos al quinerismo y los macristas nos acusan de quinerismo. Lo que nunca vamos a hacer es no respetar la voluntad popular y nunca, tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior de la patria.